A la Asociación Mexicana del Método Suzuki a sus espaldas ha sido un trabajo formidable en la Universidad de Cedros y en otros lugares también organizando su propio festival que esperemos visitar algún día y bueno, se replica el momento que hemos vivido también en Lima con alumnos latinoamericanos en las otras dos ediciones del Festival Latinoamericano de Alumnos Latinoamericanos del Método Suzuki y aquí en Buenos Aires tenemos esta hermosa oportunidad Ustedes ya tienen el programa de mano con las obras las obras van tal cual están en ese programa excepto el tercer título Sin más, quiero presentar al maestro Gabriel Viego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!